En el primer viernes de Ramadán, musulmanes palestinos rezan frente al Domo de la Roca, en la mezquita de Al-Aqsa, en Jerusalén. Esta semana, Israel anunció la flexibilización de las restricciones a la circulación de los palestinos en Cisjordania y la Franja de Gaza. Mujeres de todas las edades y hombres mayores de 40 pudieron viajar desde Cisjordania a este lugar sagrado sin permisos, normalmente requeridos en los puntos de control a la salida del territorio y en Gaza, cerca de 800 residentes fueron autorizados a participar también en los rezos. Se esperaba que este fuese el primer año desde la segunda intifada en el año 2000 en el que Israel permitiera a los residentes de Cisjordania tomar autobuses directos a la esplanada de las mezquitas. Sin embargo, estos no funcionaron, según los israelíes, debido a la falta de preparación de la Autoridad Nacional Palestina.